Luego de conocer el primer caso positivo de la pandemia AH1N1 o fibra porcina en esta ciudad, la ciudadanía deberá tomar precauciones, buscar información y no caer en pánico. Una noticia de esta naturaleza produce alarma, no sólo en el ámbito general de la ciudadanía, sino también en nosotros que conocemos el problema, que estamos preparados para el problema, porque siempre es una actitud de defensa frente a este agresor universal, pues ya está declarado en pandemia. Al Hospital de Niños Alfonso Villa Gómez, varios padres de familia acudieron con sus hijos enfermos con gripe para ser evaluados. En la Casa de Salud se les instruyó sobre la prevención y a dónde acudir. El Ministerio de Salud, con mucha sapiencia, ha determinado hospitales dedicados expresamente para atender a todos los sospechosos y de manera especial a los contaminados. Ellos tienen todos los medicamentos, todos los elementos protectores y están preparados para atender. En un caso de emergencia sanitario, en esta ciudad, el Hospital de Niños Alfonso Villa Gómez está en capacidad de atender casos de esta pandemia. Si la pandemia avanzase, si tuviéramos una invasión, nosotros, Hospital de Niños, también estamos preparados con una sala para recibir a esos pacientes con la medicación adecuada y con los profesionales preparados para el tratamiento de esta patología. Sigan los instructivos para evitar el contagio, aplique las normas de prevención y así evitar que el virus se pueda propagar. Con imágenes de Raulando Anangono, Enrique Guerra, TVS Noticias.